Alerta a la UNAM sobre el rebrote de sarampión. La Universidad Nacional Autónoma de México recomendó permanecer en alerta ante la potencial aparición de casos sospechosos y o confirmados de sarampión, una enfermedad que ha resurgido en los últimos años con unos 9 millones de casos en el mundo, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. A través de un comunicado, el Programa Universitario sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes destacó que en los últimos 15 años los esquemas de vacunación de México contra sarampión y rubiola no han podido alcanzar la meta, por lo que es importante que las personas jóvenes cuenten con la vacuna para este tipo de enfermedades. El último brote de sarampión en México ocurrió en 2020, cuando se presentaron 196 casos. La UNAM destacó que en los últimos dos años se han registrado 31.685 casos de sarampión en Europa, 941 fueron en 2022 y más de 30.000 en los primeros 10 meses de 2023, mientras que en Estados Unidos se han registrado 1.515 casos en los últimos cinco años. Recomendamos permanecer alertas ante la potencial aparición de casos sospechosos y o confirmados de sarampión o rubiola, los cuales pueden importarlos desde otros países y generar brotes de diversa magnitud entre las personas no vacunadas.